les quería mostrar cómo voy a hacer mi tabla para tejer las pulseras había comprado esta materia en dollar city y la idea era esto tiene este plástico la idea era cortar estos dos laterales y así quedaba la tabla simplemente era pintarla y ponerle como base estos dos y listo pero me pudo no fui capaz de despegar eso traté de cortarlo con un modo tool pero no me dio entonces el plan b es utilizar esta cartulina industrial este cartón industrial y acabo de desbaratar una caja que me había llegado unos productos que también es de la misma del mismo cartón industrial y voy a utilizar todos estos pedazos y lo chévere es que tres de estos o cuatro hacen el grosor de esa materia que yo tenía acá entonces los voy a armar y los voy a cortar con bisturí a la medida sería una tabla de 10 x 20 y esta sería de 10 x 10 aquí ya marqué sería de 10 x 20 con un bisturí yo tengo este voy a cortar y voy a poner de base esta tabla para no dañar la parte de abajo bueno aquí ya corte todos los pedacitos recuerden que este es de 10 x 20 corte 3 de estos que la base y corte 8 pedacitos de 10 x 14 para poner en la parte de aquí y los estoy pegando con pegamento blanco lo que hago es poner pegamento blanco así lo esparzo y ya pongo encima los otros y los voy pegando y con un ganchito para que se peguen súper bien bueno aquí ya me adelanté otro paso y ya tengo las tres partes pintadas y ya están pegadas entonces miren esta es la base miren cómo quedó esta le hice de tres cartones después de que las peguen y estas quedaron de cuatro voy a pintar entonces aquí y aquí y este no lo voy a pintar porque esto igual siempre va a estar así lo pinté con esta pintura que venden en dollar city y con esta esponjita ya los pinté los estoy pegando le eché colpón acá y acá y simplemente contra una pared pego aquí este y pego este acá así queda y voy a poner agua aquí para que se sostenga bueno y ahorita ya se secó esta parte de acá miren cómo quedó así pero yo para reforzarlo le puse estos pedacitos de balso pegué colpón en esta parte de aquí y en esta parte de aquí hay uno que está suelto este me toca pegarlo y como para reforzar esta parte con este de aquí y listo con estos ganchitos que compré en dollar city de acero inoxidable que son de esta forma ya podemos empezar a utilizar nuestra tabla simplemente ponemos el en la parte de acá y la sostenemos en cada uno de los lados y aquí empezaríamos a tejer